¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy os traigo un nuevo vídeo de primeras impresiones y esta vez os voy a hablar sobre la base de maquillaje de Rimmel, la Stay Matte Esta base de maquillaje os la mencioné en el vídeo de las compras de reto a los 20$ y del tutorial de las compras de reto a los 20$ En ambos vídeos os enseñé esta base de maquillaje y os pregunté si queréis vídeo de primeras impresiones así que es el vídeo que os voy a traer hoy Entonces, como siempre hago, os voy a dar un poquito la información sobre esta base de maquillaje y después vamos a aplicarla en el rostro En relación a la información que podemos encontrar pone que es una base de maquillaje de textura ligera una mousse líquida que se aplica fácilmente para un acabado natural y libre de brillos durante todo el día eso habrá que verlo Es una fórmula suave y sedosa para un acabado perfectamente mate como si fuera la piel de un bebé eso es verdad, la verdad cuando lo aplicas es bastante suavecita en la piel por lo menos se siente bastante suave Pone también que es una textura ligera que hace que no parezca ni una máscara ni grasa en el rostro y también va a ayudar a minimizar la apariencia de poros así que vamos a ver si cumple todo lo que dice En tema de las tonalidades aquí en Estados Unidos tenemos 8 tonalidades en España pone que hay 5 tonalidades y en tema de precios aquí está por 4 dólares con 99 y en España según he estado viendo está por 5 euros con algo y 4 euros con algo, ¿vale? En Primor siempre evidentemente sale un poquito más económico pero la verdad es que es una base de maquillaje bastante asequible yo creo que por 4 euros, 5 euros o sea, y si encima funciona va a ser una muy buena base de maquillaje en relación a la tonalidad yo estoy utilizando el 103 True Ivory que es similar al NC20 MAC porque la verdad es que me queda perfectamente a la hora de maquillar así que nada, después de toda esta info vamos a probar ya la base como siempre hago voy a aplicar un primer en el lado derecho del rostro pero esta vez no voy a aplicar el de Becca porque ese es demasiado... digamos que ese de verdad me evita los brillos y ya que esta base es una base matte es una base empolvada creo que ese no va a ser el mejor primer así que voy a utilizar este de Dr. Brand que es muy similar al de Benefit ¿vale? y voy a aplicarlo pues en las zonas principales mías solamente en el lado derecho y mientras que se sienta el primer vamos a aplicar la base de maquillaje en el lado izquierdo del rostro voy a aplicar un poco en la mano ¿vale? alguna otra vez he utilizado lo que es directamente aplicarlo en la brocha y utilizarlo en el rostro es demasiado es mejor que vayáis poquito a poco con esa base de maquillaje porque a ser en textura mousse la cobertura es bastante alta y mejor que vayáis de poco a poco ¿vale? de primeras es demasiado y bueno como veis es súper densa ¿vale? es una base vamos que ni se va a mover de la mano voy a utilizar la brochita de Sigma como siempre la F82 siempre miro el nombre o sea la utilizo siempre y siempre tengo que mirar el nombre yo no sé como lo hago pero bueno voy a coger un poquito de producto ¿vale? y vamos a ir aplicando no tiene ningún tipo de aroma ni de perfume ni nada así que eso también está bastante bien como veis la cobertura de primeras con muy poquísima cantidad has visto que he cogido poquita cantidad de producto es bastante buena entonces yo creo que podemos llegar a conseguir una cobertura media e incluso no tan alta como la de Estilado de la Maximum Cover pero bastante buena y ahora como veis simplemente llevaría una pequeña cantidad porque tengo casi toda la base en la mano todavía y la cobertura es buenísima en relación al otro lado del rostro ha unificado bastante bien lo que es mi zona de pequitas algunas zonas rojas todavía se puede seguir notando un poco lo que es la zona de los granitos por el sombreado ¿vale? se nota un poquito oscuro pero lo que es el resto del rostro la verdad que la cobertura es bastante buena y yo creo que no haría falta seguir añadiendo más capas voy a añadir un poquito más en esta zona de aquí para ver hasta cuánto llega la cobertura pero no voy a añadir más el resto del rostro porque yo creo que sería demasiado sí que tengo que decir se nota que llevo base de maquillaje me refiero yo misma noto que llevo algo en el rostro pero no es pesado y no es incómodo ¿vale? viendo el tipo de densidad que tiene este producto la primera vez que la utilicé pensé que iba a ser demasiado fuerte pero no la notas pesada en el rostro ¿vale? notas que llevas base evidentemente pero no notas una base muy pesada y ya tendría añadido un poquito más lo que es la zona de los granitos y la verdad es que la cobertura es bastante buena se puede notar a la lengua o sea la diferencia entre ambos lados del rostro y a mí en ese aspecto sí que me gusta la base de maquillaje ya habéis visto que con muy poca cantidad de maquillaje porque todavía tengo aquí bastante producto y yo creo que incluso me va a sobrar cuando termine otro lado del rostro ha sido suficiente o sea la cobertura ha sido buenísima con una mínima cantidad de producto así que de momento va bastante bien voy a terminar el otro lado del rostro y ahora nos vemos y ya he terminado con el resto del maquillaje sí que tengo que decir que al tacto la piel está súper sedosa pero me ha costado un poco que se asiente ¿vale? durante un ratito he estado notando mientras que me maquillaba las cejas y los ojos he dejado lo que es el coloreto y todo para el final porque tocaba la piel y le notaba todavía un poquito húmeda incluso si le daba con el dedo podía hasta mover un poco el producto así que os tengo que avisar de que tenéis que esperaros un poco a que se asiente ¿vale? es una parte digamos negativa que puede tener la base en relación a la cantidad de producto con lo que me habéis visto echar al principio todavía me queda en la mano o sea lo he querido dejar para que lo podáis ver hasta el final pero todavía me queda en la mano para seguir maquillando lo único que con la cobertura que tiene no me ha hecho falta gastar más producto pero bueno quería enseñaros lo que me quedaba en la mano pues para que lo podáis ver ahora solamente me queda sellar con el lado derecho del rostro ya sabéis que es donde he utilizado el primer así que voy a sellar como siempre hago un lado a la aventura y el otro bien protegido y voy a utilizar como siempre los minerales y skin finish de MAC en el tono medium con esta brochita de Sigma que es la F30 esta es de la colección Bunny Collection entonces el pelo es muchísimo más suave en relación a las brochas normales y bueno voy a aplicar en mis zonas problemáticas nariz, mentón y frente y de primeras a mi de verdad me gusta la base de maquillaje me gusta mucho la cobertura que tienes con muy poca cantidad de producto y sobre todo el tacto suave que deja en la piel lo único negativo de momento ya os he dicho es que te ha dado un poquito más en asentarse pero por lo demás la verdad que la base de maquillaje está bastante bien os tengo que decir que a lo mejor de primeras la podéis notar un poquito clara en vuestra piel pero en el momento que empecéis a añadir bronceadores, coloretes y todo yo creo que la True Ivory es perfecta si tenéis el NC20 en MAC yo creo que es perfecta porque ahora mismo no noto ningún tipo de corte ni nada así que de momento me gusta bastante la base son las 11 y 4 espero que veáis bien la hora nos vemos casi a las 3 de la tarde porque tengo clase así que voy directa a la universidad pero bueno nos vemos a las 3 de la tarde y os cuento a ver que tal va la base son ya las 3 de la tarde llevo la base de maquillaje 4 horas en total y he de decir que de momento está bastante bien pero lo que es el tema de la cobertura lo que es el tema de los productos en polvo siguen intactos entonces de primeras tú me ves y a mí de verdad me gusta como está la base hay una parte que sí que tengo que decir que es negativa pero para mí yo creo que es bastante negativa a las 2 horas o algo así me he mirado al espejo y me he visto aquí o sea las típicas marquitas bueno lo típico que puedes tener en la boca de reírte lo que sean estas líneas están completamente marcadas con el maquillaje es como si se hubiera quedado en los pliegues súper raro con el dedo hecho así un poquito se ha difuminado y se ha quedado como si nada o sea ahora mismo yo no te cuento que se me han quedado rayas y tú directamente ni te das cuenta pero que ha sido súper raro y me digo o sea no es normal en ninguna otra zona de rosas me ha quedado ni la zona de los pliegues ni la zona de la ojera ni nada simplemente en esta rayita el sol me va a fastidiar ahora pero bueno bueno en esta rayita se me ha quedado aquí como un poco marcado o sea súper raro no voy a volver a tocarme porque el otro es que estaba en la universidad y evidentemente no me iba a quedar así no voy a volver a tocarme por si acaso al final del día me vuelve a aparecer ahora mismo estoy súper brillante parezco vamos bueno he tenido que cerrar la persiana porque me estaba quedando literalmente ciega lo dicho voy a intentar no toquetearme ya lo que me queda de día para por si acaso se me vuelve a quedar en los pliegues que lo podáis ver por lo demás me encanta la base me gusta muchísimo de verdad como está ahora mismo el rostro me gusta como queda pero me ha fastidiado mucho el hecho de que se me marcara voy a hacer una cosa voy a añadir un poquito de polvos en este lado pero centrándome en la zona que os he mencionado a ver si encuentro la brocha donde te he dejado esta misma voy a añadir un poquito lo que es en este lateral a ver si consigo que no vuelva a salir o si vuelva a salir otra vez lo podemos ver en ambos lados y nada nos vemos al final del día y os cuento ya mis opiniones finales soy ya la City Cuarto llevo la base de maquillaje 8 horas en total y bueno digamos que voy a dividir dos partes partes que me ha gustado y partes que no me ha gustado a las 8 horas de llevar la base de maquillaje puesta partes que si que me han gustado es el hecho de que la cobertura sigue intacta 8 horas de maquillaje no he perdido nada de cobertura en ningún lado del rostro lo que es el tema de los polvos que he utilizado siguen intactos en su sitio el aspecto mate en ciertas áreas del rostro está bastante bien y el aspecto sedoso sigue exactamente igual que a primera hora de la mañana esas son las partes que me han gustado a las 8 horas de maquillaje las partes que digamos que no me ha gustado tanto vale no ha sido muy muy negativo pero que no me ha gustado tanto no me ha llegado a controlar muy bien los brillos vale evidentemente son 8 horas son demasiadas horas la zona de la frente si que la noto grasa no es una grasa excesiva que a lo mejor a primera vista digas se nota mazo no pero si que al tacto la noto bastante incluso yo creo que simplemente con retocar con polvos o con toallitas para matificar creo que sería suficiente porque no la veo una grasa una grasa en exceso eso si ha dado exactamente igual la zona de primer que la zona sin primer le ha dado exactamente igual la zona de nariz que sabéis que es mi peor zona 3 cuartas partes igual que la frente no está mal pero si que noto la grasilla y si que noto que necesitaría ahora mismo coger toallita retocar y y poder añadir un poco de polvos para poder quitar el exceso entonces en esos aspectos no me disgusta la base eh otra de las partes si que tengo que decir negativas que esa por mi yo creo que es la más importante os he mencionado al mediodía la zona de aquí de los pliegues que yo pues hacer este movimiento aquí se me queda como un plieguecito la base se ha vuelto a meter en ese pliegue o sea se me han remarcado lo vais a ver ahora más de cerca que tengo aquí como marcada unas pequeñas ranuritas eso no sé si es muy bien porque no ha llegado a sentarse del todo o por qué porque no es normal que a las 3 horas primeras digamos así que he llevado la base se me ha marcado muchísimo más que ahora eso sí pero se me ha marcado bastante y ahora por la tarde sin haber retocado e incluso ya sabéis que aquí en este lado he añadido polvos para intentar matificar más esta zona sellarla más y que no se me moviera exactamente igual entonces tengo unos pequeños no es muy exagerado pero sí que tengo unas pequeñas marquitas en ambos lados de la comisura de la boca que simplemente al mover el dedo lo puedo difuminar perfectamente y no se va a notar pero como que no me gusta ahora como siempre pros y contras de la base de maquillaje dentro de los pros metería el tema de la cobertura me ha encantado que con muy poca cantidad de producto haya sido suficiente para cubrir tanto como lo ha hecho el acabado maticedoso me ha gustado mucho también en la base lo que es el tema del packaging me encanta porque es un tubo de plástico entonces puedes ir como escurriendo ahí todo lo que quede de producto o incluso cortar la parte de abajo y poder rebañar bien el bote entonces lo veo digamos un buen packaging para poder aprovechar toda la base de maquillaje lo siguiente va a ser 50-50 vale mitad positivo mitad negativo es el tema de los brillos es una base de maquillaje super asequible 4-5 euros bastante bien de precio 8 horas de base de maquillaje el rostro no lo tengo tan mal vale el tipo de brillos que hay ahora mismo tengo en el rostro lo veo suficiente para 8 horas de base de maquillaje o sea para mi esto es bastante pasable y simplemente con unos polvos yo creo que podría sellar perfectamente y el acabado sería estupendo y podría seguir continuando el día entonces lo metería en mitad y mitad porque vale no me he aguantado todos los brillos las 8 horas pero no he acabado tan mal las 8 horas no sé si me llegáis a entender por eso mitad y mitad no estoy muy segura pero mitad y mitad la próxima vez yo creo que la probaré con el de Becca que sabéis que es mucho más que evita que esos brillos salgan lo probaré con el de Becca a ver si me salen los brillos o me aguanta mucho más la base de maquillaje en relación al primer que he utilizado hoy luego en contras tendría que decir el tema de las tonalidades son todas un poquito digamos tienen todo su subtono un poco rosadito entonces para gente que tengáis la piel como la tengo yo con un subtono más amarillo cuesta bastante encontrar una base que sea perfecta para nuestro color de piel sí que de reconocer que esta el True Ivory se asemeja bastante y no se nota nada lo que es el corte del rosado con el amarillo queda bastante bien pero el resto de la base que estuve probando me costó bastante poder llegar a encontrar digamos la mía y que mejor me quedara y el otro contra que tengo que mencionar es este 8 horas yo lo entiendo pero incluso 3 horas me ha remarcado yo no sé si es que no se asienta bien no decide me quedo aquí quieta y no me muevo durante todo el día no se va moviendo entonces en ese aspecto no estoy muy contenta lo que es en relación a los poros que muchas veces hay veces que te pueden remarcar yo no noto los poros super marcados ¿vale? noto pues a lo mejor algunas zonas son ya muchas horas pero esta zona como que no la noto muy mal pero no entiendo el motivo de por qué se me tiene que marcar esas zonas de los labios entonces lo voy a meter en un contra porque no me ha hecho mucha gracia sé que es fácil simplemente con retocar con el dedo es suficiente pero tendría que quedarse quieta y no moverse durante todo el día y en conclusión la verdad es que viendo pros y contras evidentemente los pros han ganado el acabado mate es alucinante la cobertura es alucinante el digamos el tacto sedoso a la piel a mi si que me gusta y el tema de los brillos para ser una base de drugstore y para el precio que tiene no ha estado nada mal ¿vale? ya habéis visto otra base de maquillaje que a lo mejor son más caras y no me ha aguantado casi nada los brillos y esta en cambio simplemente con un poco de reto que a lo mejor a la mitad del día hubiera sido suficiente y no está tan mal entonces en ese aspecto si que me gusta la base y os diría comprarla porque merece la pena tanto si tenéis la piel normal, mixta o grasa ya sabéis que mixta o grasa tenéis que utilizar buen primer y buenos polvos para matificar luego en relación a la parte negativa es ya lo que digo no me ha hecho gracia lo que es la comisura no me ha molado mucho que no haya aguantado nada es que ni 3 horas y ya se me ha marcado entonces yo no sé si a lo mejor utilizando incluso menos cantidad de producto que es la que he utilizado al principio y mira que ha sido poca no se me va a remarcar tanto pero no estoy muy segura entonces esta base estoy un poco en duda me gusta pero no me gusta entonces ya si que lo voy a dejar este producto digamos que lo voy a dejar a gusto personal de cada uno según como habéis visto como me ha quedado a mi producto como aguantado a lo largo del día depende de vosotros como se lo dice en inglés es up to you si te quieres comprarla o no la queréis comprar vale y nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido sobre todo como siempre os digo os recuerdo que tenéis dos vídeos más que os voy a dejar aquí arriba y abajo ambos enlaces para que podáis verlos si no la he visto todavía y también os recuerdo que podéis darle al me gusta al vídeo si os ha gustado suscribiros al canal si no lo he hecho todavía y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta luego